Yo no sé si es de mal Alejarte de la gente que hace sombra Cuando te miran brillar Ya la vi siempre ahí Donde todos renunciaban Comencé a ponerle ganas Gracias ya estamos aquí Yo no juzgo a nadie por lo que pasó Cosas de destino todo atrás quedó Y ahora sí Ahora nos toca subir Y si nos miran contentos Es porque la vida por fin nos sonrió Estamos donde queremos Para eso el trabajo Mucho nos sirvió Que en su ojo le ve cualquier mezcla exclusiva Como sea que llegue para mí es la misma El valor de la palabra no en los hechos Yo no miro en lo que brilla Yo no juzgo a nadie por lo que pasó Cosas de destino todo atrás quedó Y ahora sí Ahora nos toca subir Y si nos miran contentos Es porque la vida por fin nos sonrió Estamos donde queremos Para eso el trabajo de muchos sirvió Que en su ojo le ve cualquier marca exclusiva Como sea que llegue para mí es la misma El valor de la palabra es de los hechos Yo no miro en lo que brilla Que en su ojo le ve cualquier marca exclusiva Como sea que llegue para mí es la misma El valor de la palabra está en los hechos Yo no miro en lo que brilla Sale pa' se quedó mi compa Al millón Al millón Gracias Gracias Gracias